Ahora pasamos a India. India está en una crisis sanitaria en este momento muy fuerte. Pero la pregunta es, esta situación sanitaria, que claramente impacta a nivel económico, como ha impactado en todos los países, ¿va a cambiar el papel de India en los próximos meses, en los próximos dos años? Decimos que era un papel de un país con grande crecimiento económico y también, ¿cómo puedo decir? Un país que en cualquier manera hacía de contraltar a China dentro de Asia. ¿No? Tanto que, por ejemplo, últimamente China había hecho un acuerdo con los países asiáticos. El único país que no había hecho el acuerdo había sido India, por ejemplo. Y tiene más relaciones con el mundo europeo, etcétera, etcétera. Sí, bueno. El caso de India, yo creo que también el caso, por ejemplo, del acuerdo de China con otros países asiáticos, yo creo que también hay que remarcar la disyuntiva en la cual se encuentran China versus India. Es decir, que ese conflicto geopolítico que tienen por algunos términos de fronteras y ese tipo de temas, que sí que es cierto que es un tema complicado. A lo mejor desde aquí no somos tan sensibles a ese tema, pero es cierto que yo creo que la población está bastante sensibilizada. Por eso creo que es difícil que se entienda una población frente a otra. Es cierto que el tema de la pandemia en la India, desgraciadamente, está afectando demasiado. Yo creo que es sobradamente conocido que los medios sanitarios de la India son insuficientes. Quizás, a lo mejor, para una gran parte de la sociedad. Es decir, para la parte, desgraciadamente, de las clases más bajas, seguramente sean las que más sufran. Una clase media, una clase media alta, que ahí digamos que sí que por el sistema de castas y ese tipo de temas, pues sí que bastante diferencias sociales, ¿no? Pues sí que puede haber una divergencia y penalizando esas clases más bajas. Evidentemente, afectará a la economía india. Es decir, afectará al PIB. Hablar de términos de PIB, cuando es un drama humano es un poco complicado, pero bueno, es una realidad, ¿no? Es decir, que no afecta seguramente al PIB de este año. Sin embargo, más a medio o largo plazo, nosotros pensamos que sí que va a ser un factor, un agente, digamos, muy importante en lo que es la economía global. Por un término demográfico, que es perfectamente lógico, y sobre todo porque, gracias, yo creo que, pues a diferentes medidas que ha ido tomando el gobierno estos últimos años y tal, hay una clase media emergente que va adquiriendo cada vez mayor cuota. Que, evidentemente, el reto es muy grande porque es una masa de población que es muy difícil que totalmente sea una clase media, pero sí que han avanzado sobre una base muy alta, ¿no? Digamos, un porcentaje muy irrelevante, ¿no? Oye, yo creo que sí que va a ser un país relevante y, sobre todo, que tiene unos sectores de un alto valor añadido que van a ser determinantes, sobre todo en esta nueva época, ¿no?, post-COVID, que ellos realmente, pues al igual que has hablado de la educación antes, ellos son muy fuertes en todo lo que son STEM, educación STEM, van a las mejores escuelas mexicanas y suelen ser brillantes, ¿no? Es decir, que eso yo creo que sí que les va a apoyar bastante a medio o largo plazo. Al final, el capital humano es lo más relevante, más allá del momento coyuntural y de la gracia humana que está viviendo India, pero bueno, nosotros sí que apostamos bastante por las economías asesícicas, la verdad. Y creemos en lo que se llama un poco la teoría económica, se llama teoría endógena, ¿no?, cual países de muy alto desarrollo pueden alcanzar las tasas de crecimiento de países desarrollados. Y no solo eso, sino los estándares de vida. Aquí el ejemplo yo que pongo siempre es el caso de Corea del Sur. Corea del Sur fue un caso así, que sí que siguió esta teoría endógena de un país subdesarrollado a transformar totalmente su economía, a llegar a unos estándares de vida totalmente asumibles a lo que se ven en los países desarrollados. Y ojalá se llegue, ¿no?, porque a nivel demográfico sería todo un logro, ¿no?, para el… yo creo que hasta para la humanidad, ¿no? Claro, claro.